Bueno compañeros, como ustedes recordarán, estamos trabajando con un sitio que se llama CloseConnect, en el cual estamos nosotros utilizando las publicaciones que aparecen ahí de las principales portadas del periodo de Cristo de la República. Es importante que ustedes se acostumbren a manejar este sitio en este curso, porque nos va a permitir precisamente el tener la oportunidad de ver de una manera somera, así como el abuelo de pájaro, las principales noticias. Entonces, para eso es muy importante que ustedes siempre localicen en este sitio web los espacios donde aparecen todos los periódicos, en un principio, y eso es muy importante, ustedes deberán trabajar con la columna de la izquierda, en donde aparecerán precisamente el listado de entidades del país, en el cual podrán ver ustedes, o podrán escoger a qué estado dirigirse para poder encontrar las publicaciones diarias. Algunos estados, por ejemplo, en este sitio no tendrán más de una publicación, en este caso estamos en el estado de México, nos vamos a Chihuahua. En el caso de Chihuahua aparecen tres publicaciones, siempre, por ejemplo, será el deciso federal el que tendrá más publicaciones. Si damos clic en el deciso federal, podemos ver ese detalle. Y además, nos podremos dar cuenta también que en el sitio del DF, no solamente tendremos oportunidad de ver varias publicaciones, sino que en un momento dado, también, al opinar de la prensa general, podremos ver otras publicaciones de otros estados. Es decir, si pica uno la parte de prensa de la forma general, podrá ver publicaciones del DF y de otros estados. Aquí podemos ver de Puebla, de Diego y de Jalapa. Esto nos permite ver, por ejemplo, en un solo día, cuáles son las principales notas que están ocupando las primeras planas de los periódicos, por ejemplo, aquí podemos ver que todo lo relacionado con Guerrero, por el caso de Yotzinapa, ocupa en estos días el primer lugar, o sea, la parte principal jerárquica de ocupación de espacio en primera plana de la mayoría de periódicos del país. Claro que también notarán que algunos temas que son importantes, como los del Instituto Politécnico Nacional, que también es un conflicto que está vigente todavía, por razones de agenda preestablecida, los periódicos van a aparecer en un segundo o un tercer lugar en cada uno de los periódicos. En este caso es muy importante porque eso indicará que hay factores de poder, factores de presión que están incidiendo en los periódicos para que algunas notas se resalten más, otras vayan pasando como a segundo o tercer lugar y habrá algunas que, por ejemplo, desaparecerán en la información del día. Por ejemplo, si damos hoy el clic a el Universal 10 de México, nos daremos cuenta que en el día de hoy únicamente está ocupando más importancia el conflicto del Estado de Guerrero, donde hay protestas que han provocado actos como la quema del Palacio de Gobierno y que no aparece, al menos en primera plana, nada relacionado con el Politécnico, que es también una nota muy importante o un programa muy importante que está ahorita vigente porque precisamente hoy martes, día del cual estoy revisando las publicaciones de este periódico, hoy martes es la reunión del Secretario de Educación Pública con la Comisión de Huelga de los Estudiantes del Politécnico Nacional. Entonces es muy importante que ustedes den siempre revisiones someras diarias para que así se den cuenta qué es lo que está introduciéndose en la agenda diaria a través de los periódicos porque eso está incidiendo en el reforzamiento de la opinión pública sobre algunas temáticas nacionales. También les quiero recordar, y algunos ya lo saben ustedes, que este sitio permite que en un momento dado, si nos vamos a la parte derecha del sitio, la parte de acá arriba, ubicar por fechas, es decir, ustedes pueden irse a fechas atrasadas de publicaciones y ver qué es lo que se publicó en ese día, lo cual les va a permitir a ustedes trabajar la información de manera tal que, por ejemplo, si quieren hacer un análisis de tres días, pueden irse tres días atrás, buscar la fecha, aquí lo podemos saber, le voy al domingo 12 de octubre, hoy es martes 14 de octubre, le voy al domingo y aparece todo lo que se publicó ese día domingo 12 de octubre y son las informaciones ya pasadas con las cuales puedo hacer la revisión visual en principio, así somera, de qué es lo que ocupaba las primeras planas, el punto principal jerárquico cada periódico y que estaba siendo introducido como agenda preestablecida por parte de los periódicos para influir en la opinión pública, entonces aquí si doy una revisión general puedo ver cuáles son los temas principales, veo que en algunos periódicos principalmente estatales no le están dando importancia a los problemas nacionales, se van hacia los locales y que algunos estatales sí están dando importancia a lo que está sucediendo a nivel nacional, entonces bueno, esta es una forma de trabajar y ya saben ustedes que en un momento determinado para trabajar más a fondo picamos el periódico que queremos analizar, por ejemplo aquí el Excelsior de ese día 12 de octubre, lo revisamos, vemos que por ejemplo la principal, la que ocupa el número 1 en la agenda preestablecida de la primera plana del periódico Excelsior de 12 de octubre es el problema de Guerrero, aquí hay un enfrentamiento verbal entre el procurador y el gobernador Aguirre por las situaciones desaparecidos allá en el estado de Guerrero y bueno, en un segundo lugar está la falla de atención a mexicanos en el exterior, según una declaración de relaciones exteriores y en un tercer lugar, bueno aquí es un poquito difícil encontrarlo, aparece más que nada puede tomarse como tercer lugar a lo mejor la relación de un concierto que está en una fotografía acá arriba o puede tomarse incluso una nota, una foto que ocupa tres columnas sobre la serie mundial de baseball, bueno entonces esa es la forma como pueden ustedes trabajar también es importante que ustedes al dar clic en el periódico pueden dar otro clic y aparece en ese caso pues ya el periódico que están ustedes analizando, en este caso si va a ser un poquito difícil que encuentren las notas atrasadas al dar el tercer clic sobre el periódico porque ya no nos manda directamente a la edición atrasada cuando ustedes dan el clip sobre la imagen atrasada que estamos revisando, porque los mandan a la edición actual del periódico en este caso, bueno si estábamos revisando el 12 de octubre será únicamente en la pantalla que quedó el 12 de octubre, la primera plana ahí en el sitio que es Connect, donde podrán ver las noticias principales, pero si le dan clic para ver ya en detalle lo publicado en el sitio, pues se van a encontrar a ustedes con que ya aparece la edición del día de hoy, por ejemplo hoy en la jornada es la serie de informaciones, además el sitio digital, entonces el sitio digital ya no tiene la misma posibilidad de ser visto en función de las notas principales porque es otra forma de arreglo de presentación de noticias, entonces es muy importante que estén ustedes siempre percibiendo de este sitio de Kiosk Connect, que más que irnos al sitio digital, vamos a trabajar sobre las pantallas que tiene el sitio, es decir aquí estamos en la jornada el 12 de octubre y esa pantalla grabada del 12 de octubre, pues nos está dando que fue lo que ocupó en ese 12 de octubre, en la jornada, los tres lugares principales, las temáticas principales de agenda preestablecida del periódico del DF La Jornada, y bueno si queremos ver que pasó el 13 de octubre, su alumno periódico, el 13 de octubre, sigue siendo en primer lugar en la jornada la temática de Guerrero, si nos vamos al día, a hoy, martes 14 de octubre sigue siendo la agenda preestablecida de la jornada, el problema de la temática referente a la problemática de Guerrero y el problema de Yotzinapa, que fue percutiendo en la capital del estado, Chilpan 5. Ahora, si ustedes quieren un momento dado ver las notas atrasadas, por ejemplo, voy a ir al 12 de octubre nuevamente, 12 de octubre, y dice, crece la condena internacional a las 43 desapariciones, y quieren ver el detalle de que se trata la información, entonces únicamente lo que tienen que hacer es escribir, esta cabeza, crece la condena internacional a las 43 desapariciones, porque si les da clic, nos va a mandar al sitio virtual con informaciones del día actual, entonces si quieren ver la noticia atrasada, este titular, crece la condena internacional a las 43 desapariciones, ustedes la pueden escribir en el buscador, voy a ver aquí, crece la condena internacional, que más decía, voy a ver, a las 43 desapariciones, a las 43 desapariciones, y pongo junto la jornada, y lo pongo en el buscador entre paréntesis para que me guste exactamente esa cabeza, porque puede ver muchas informaciones que a lo mejor se parezcan, entonces esta es exactamente la que yo busco, en este caso al parecer no me busco más que un twitter, vamos a quitar las comillas para ver si puede aparecer de manera general, aunque parezcan varias parecidas, a ver si encontramos la jornada, bueno aquí está, esta es exactamente la que está en línea, y de hace dos días, de la jornada en línea, y ahí podemos leer exactamente lo que contiene ya la información de ese día, veamos el 2 de octubre, es una condena de legisladores de 33 países de América Latina, que demanda por el fin a la política, esa es la noticia, esa es la noticia, donde viene ya exactamente el texto correspondiente a lo que apareció en la pantalla del periódico. Bueno, ese es un pequeño tip de cómo deben trabajar el sitio de Kiosk Connect, que es muy interesante, porque permite dar una visualización rápida de la publicación de las principales planas de todos los periódicos del país, y que nos permite, o que nos va a permitir a ustedes trabajar precisamente los análisis que estamos haciendo ya para cerrar este curso, principalmente las actividades alternativas. Recuerden que estoy a sus órdenes siempre a través del foro de dudas de Eminos, estoy también a sus órdenes a través de Facebook para que me hagan cualquier consulta, y también en los foros donde van a realizar actividades voy a estar apareciendo por si tienen alguna duda, para que ahí me la hagan manifiesto. Pero de preferencia háganla a través del foro de dudas de Eminos, porque al contestarles una duda a ustedes, si hay otro compañero que tenga la misma duda, ve la respuesta que ya les di, me evitan un poco el tener que estar repitiendo a varios de ustedes la misma respuesta que les resuelve la duda. Espero que con esta breve explicación de cómo trabajar en el sitio de KioscoNet, tengan ustedes más o menos una visualización de la importancia que tiene este tipo para presentar unas primeras planas, tanto del día actual, en varios estados de la república, como de días anteriores que nos permite trabajar este sitio con la hemeroteca. Bueno, por mi parte un tip tutorial para cómo manejar el sitio KioscoNet como apoyo para las actividades con las que estamos cerrando este curso.